¡Suscríbete al canal! MacBee, oye, MacBee me mola Wifi Hostia puta Hidrapion Soy un entrenador Pokémon, como tú, que casualidad Como nos hemos encontrado, habrá que combatir O no, sabes Quiero ver Si voy muy a ver leveado o no A ver, joder, se me saca un Sea lo que sea, no voy muy a ver leveado, ¿vale? ¿Vale? Primer Pokémon de la ruta Es un Charmeleon ¿Esto entrará con una Pokeball? Es que lo dudo severamente ¿Eh? ¿Hemos capturado aquí? A ver, joder ¿Has capturado aquí? A ver, el hombre es de la izquierda Charmeleon del lago Ah, que no ha capturado Es un normal Primer Pokémon Primer Pokémon de ruta Es un Ibisu ¡Vamos! Otro starter de primera gem ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo un tal vez tipo de lucha Pero supongo que lo necesito Tienes que tener la medalla ¡Vale! ¡Vale! Primer Pokémon de ruta Es un ¡Lármitar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy formando un equipo Por la coña de cojones Espeón ¡Hostia, tú! Espeón Si tiene un ataque especial Me puede hacer mucho daño Puño mareo Que tiene... Son más rápidos que Espeón ¿Vale? No me va a ser la velocidad de base De estos Pokémon Oye, más de mitad de vida Al ataque es tipo Gainsoft El físico O sea que no me debería hacer básicamente nada 6 veces y sube El... El físico Vamos a empezar Asi se posen También Y En Suscríbete Gracias Tenemos Un Las Un Un No me jodas, eh, miltan que aguantalo, aguanta, 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 dos peces, dos peces, vámonos, dos peces, grande miltan, joder, vale, voy a ganarte con el Magikarp que mete mi padre, menos mal que no es un Magikarp, ojalá lo fuera, pero no lo es, también vaya mierda por contra tu padre, joder, Palkia, este es tu Magikarp, ¿me lo das?, joder, primer Pokémon de ruta, es un Cradily, bueno, Lilith, perdón, la prevolución, venga, no entra, joder, pero tío, nivel 4, esto es una mierda, entra, me estás dejando sin Pokéballs, por Dios, entra, pero que mierda es esta, tío, de verdad, una Pokéball, me estás jodiendo, ¿no?, en 11 Pokéballs va a entrar un Pokémon nivel 4, tío, me cago en mi estampa, tío, de verdad, me tengo que darle a alguien, tío, bueno, pues nada, ya, todo es apto, tío, puta, mira, a mi el tanque le puedo quitar la bomba fama, que no le sirve nada, no, no, no. SOY SUBNORMAL, LE HE QUITADO ATAQUE OSIO Vale, nivel 11 Nieve polvo o Rayo Zara Vamos a hacerle nieve polvo porque creo que Rayo Zara lo resiste por el hielo Y nieve polvo no se si el hielo resiste a hielo Vale, si es neutro Planta Aguantalo Madre, madre, madre Es que Xero es... Es que es frágil el cabrón Y... Un momento Vale, ok Es que quería dejar el contenido abajo Sí, quería dejar el contenido en el segundo No sé ya, venga va Primer Pokémon de ruta Es uno muy bueno, ¿verdad? ¡Umbreon! ¡Vamos, Umbreon! Gran Pokémon, joder Gran Pokémon Ahora sí que sí Por favor, no te escapes de 20 Pokémon seguidas Te lo pido por favor, eh Vale Minotic Me encanta el que toco ese Pokémon Es súper místico Ooooo Bueno, igual no sé exactamente ahí ¿Absorbe electricidad? ¡Furia Dragón! ¡Furia Dragón! ¡Furia Dragón! ¡Furia Dragón! ¿Qué dices? ¡Furia Dragón! ¡Furia Dragón! A tomar por culo, tío Tengo que quemarle Tengo que quemarle No falles Onda Yo me cago en todo, tío ¿Eh? ¡Aguántalo! ¡Umbreon aguanta! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! Vale ¿Qué hago? Es que me mata de una Furia Dragón ¿Qué hago, tío? Los tres Pokémon que me quedan Puedo sacarlos Dependo de Mintan Es que los fotoroteros no pueden hacer nada ¿Onda hace? ¿Eso es gilipollas? Dependía de que no haga Madre mía ¿Qué cojones es el Milotic este, tío? Xeros A ver qué me hace ¿Onda certera? Tengo que salir Tengo que jugarme la Rael Folar Es o Rael Folar o nada O Rael Folar o nada Tengo que jugarme la Rael Folar 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 Tengo que jugarme la Rael Tienes que matarlo. Tienes que matarlo. Tienes que matarlo. Tienes que el impulso te haga más rápido y matarlo. Porque no hay otra. No hay otra. Es o esto o nada. Me sube la velocidad. Rayos horarios. No fallamos. Es que no lo va a matar. Es que es un milotic, tío. Es que es nivel 11, pero es un milotic. Dos pesos. O no, es verdad. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Furia Dragón. ¿Cómo puedes ser tan hijo de puta, tío? Primer Pokémon de ruta. Es. Un. Hitmonlee. Uh, me gusta. Es un buen Pokémon Hitmonlee. Bueno, pues venga. Primer Pokémon de ruta. Es. Un. Ríolo y Burmy. Vale, pues Ríolo. No sé en qué momento lo voy a agarrar. De la gente obvia. Bien. Tío, pues que da. Mega Cuerno. Lo va a matar, tío. A ver, Spokecitas. Vale, aguanto. Tengo que quitarle la Pokéball. Bolsa. ¿Pokéball? Va, va. Ríolo, entra, por favor. Entra. Entra, por Dios. Entra. Por favor, te lo pido. Vamos. Me cago en tus muertos. No lo mates, por favor, Spinarak. No lo mates. Házselo a Spinarak y hazme un crítico o algo así, por favor. Nada. Estás lo gazzaneando. Vale, tengo otra oportunidad. Por favor, eh. Pokéball. Venga, por Dios. Entra, Ríolo. Entra. Menos mal que tiene ausente. Por favor, entra, Ríolo. Vamos, 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 vamos. No da ni una vuelta, tío. Si no le doy al turbo, no da nadie una vuelta. Imagen otra vez. Me ataca a mí. Vale, ahora va un poco. ¿Cómo pude no dar ni una vuelta, tío? Ni una. Ya me jodería. Qué suerte de mierda, macho. Vamos con Charmiel. Tiene que aguantar por cojones una... Vale. A más cuarto de... Ya, joder. No le hagas un crítico, por favor. Bueno, si lo evita, basta. Otro golpe. Ventisca. Es que no me jodas, tío. No moría, no moría. Estaba a más cuatro de defensa especial. ¿Cómo va a morir? No me jodas, tío. Madre mía, hoy no quieren que capture, tío. Vamos a luchar. Venga, si nos encanta que la gente venga con su... Porque vemos, vale, Bronson. Uff, Bronson... A ver si me he hecho Bronson, ¿eh? Duré en Bitigno, creo que me lo carto con una hostia. Pero me quedo... En el caso de no hacerlo... Me la juego. En Bitigno, un rato. A ver. Dentro de mí, sabía que me lo cartaba. Claro, ya está. Fin. Brona. Primer poco me derruta. Pues venga. Aquí tenemos... Un golpe roca. Hay algo con fuerza que por el momento parece que no puedo conseguir. Vale, y por aquí no puedo pasar tampoco. Protector para Porygon. Ya tengo dos. Y mira el Pokémon derruta. Es un... Feralegar. Oh yeah, baby. Este va a ser muy difícil que entre. Pero... Voy a hacer todo lo posible y más para que lo haga. O sea... De verdad. Gastrodome. Uff, que rico. Que rico, amigos. Que rico. Sé que me he encontrado antes. No sé si en este episodio anterior. No me acuerdo ni de qué ataques tenía. Pero es pensar en el gigadrenado que se va a comer... Y me... Me satisface. Gigadrain... Yo digo que cae. Bueno, lo digo y... Sería un PS. Es que a mí no me jodas. Eso es un PS. Lo quieras o no. Eso es un PS. Primer Pokémon derruta. Es un... Honkscrow. Otro tipo siniestro. Lo cual... Me... Pero bueno. Magnitud. Siete de... Nada. Gumbayman. Lo tiene que aguantar por cojones. No es un Pokémon físico, Divi. Anillo, Ejni. se me han puesto los huevos de corbata se me han puesto los huevos de corbata me da que no cambio triturar cuidado eh triturar es un ataque potente eso no ha sido crítico mátalo lo tiene que matar si no lo mata es F vamos madre pero que coño es ese triturar que ha sido ese triturar otra vez de 5 peces que ha sido ese triturar me ha follado y yo tengo un lárbita pero bueno para que le evolucione el lárbita ya se ha quedado perdón no se que trae buena suerte eh eh 4 pokémon 4 pokémon ah esta en el 17 vale pero 4 pokémon joder vamos vamos no 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 ¡Gracias por ver! 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 Porque es brutal, o sea, leveando Ha habido una vez que me han fallado los 5 pps Y yo flipando, claro ¡Fisura! Fallas, fallas, vale ¡No falles! ¡No falles! Que tiene fisura, no falles, cabrón Ventisca Frío polar, falla, vale, falla Acierta, me cago en tus muertos Charmilion Vale, falla Acierta, gracias Tres intentos a necesitar Para acertar una ventisca Mitra de vida, solo Estamos de coña, ¿no? Estamos de coña Hidropulso, vale Espera, hidropulso Aguántalo, aguántalo Está lloviendo, aguanta, 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 aguanta No falles la ventisca ¡Vamos! ¡Fue el shining este! Mátalo, mata, muere, muere Muere, 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 fuera ¡Fuera! ¡Joder con Shaimin! ¡Fuera, menos mal! ¡Fuera! Se ha fortalecido en aguas bravas Refrutarán, caiga lo que les caiga Vite un tiran en el cielo La victoria de la victoria Sanjemos la cuestionada Chicos, quinto gimnasio Mananti el destructor O Zowie Y venga, venga, venga Líder Zowie Me saca ¡Uuuu! 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 Tío ¿Por qué los Pokémon de los líderes Siempre son una mierda? Espero que... Ay, que no me quejo Pero, venga Seriamente Lanza llamas No lo aguanta Ni pagando ¡Warpel! ¿Veis? Pero esto ¿Y qué más queda? ¿Vale? Este fuera Nivel 37 Pero que ha sido un combate de 3 turnos ¿Qué mierda de líder de gimnasio es este? Un rato Persian Persian Si podés sacar a Gizmoly Le voy a hacer dos ¿Ah? Pero Gizmoly Está a la cabeza del grupo A ver, es verdad A ver, cuidado ¡Gizmoly! ¡Gizmoly! ¡Nooo! ¡Nooo! Me cago en... ¡No me jodas, tío! ¡No! ¡De verdad! ¡Hostia! ¡Puta! Un pudo Persian Me cago en tus muertos Rebozados Te lo juro Doble, tío Venga, cómeme los huevos Lo que es Pero, tío Ya está Pues no pasa nada Magmortal Lo podemos seguir Vemos que Reaper A ver Reaper está potente Nivel 41 Vale, este es el mejor Deseo oculto Vale, esto He estado liberando Comas mortas O sea que No sé que podrá haber aprendido Desde el nivel 25 hasta aquí Pero espero que no sea Como todo Disparo el otro Le vamos a bajar la velocidad Lo cual es bastante importante Ahí estamos Ahora somos nosotros más rápidos Vamos a hacer otro O sea, ya decía yo Hostia No lo voy a aguantar Y me rayaba Vale, esto Pues le voy a quitar Más o menos lo mismo de antes ¿No? Tiene valla Vale Hay que cambiar Me va a hacer Megagotar Con este No tengo una super eficaz Con Rami Si que tengo algo super eficaz ¿Con quién más Tengo ataques super eficazes Contra Magmortal, tío? Con Umbron tendría Pero No puedo hacer daño Este no lo voy a sacar Vale Puño de hielo Tal Voy a sacar a Rami Yo diría, ¿no? Lo voy a hacer megagotar ¿Todo a ver? Uff Lo aguanta, lo aguanta Eh... Mira que no me saqué ni una Pero creo que voy a hacer una poción Venerte Venga, aquí sí Comeme los huevos Sheldon y Charmeleon Eh... Venga Disparo a Charmeleon Y fuego Fatu a Sheldon Es importante que van a Sheldon Porque está el 37 No fallamos De madre Perfecto Lanza llamas Muy bien Charmeleon a pasar Un rato Es que tienen Ataques de mierda Todos, tío Vuelo a Sheldon Y Creo que voy a cambiar Vamos con Sheldon Por ejemplo A boca Sheldon No ataques No ataques A Sheldon Lo pido por favor Son dos Dime que haces dos Haz dos Haz dos No me jodas, tío No me jodas, macho Madre mía En serio, tío Los combates dobles Me cago en tus putos muertos En serio, tío Vamos Hola Buenas Primer Pokémon de ruta Es un Sceptile Sceptile Que está muy bien Pero es que tengo un menú 42 Creo que el máximo está 44 Así que Chorro arena Hostia Pues me habría rentado huevos A cada otro Agua lodosa No creo que le haga demasiado daño Pero si le baja la precisión Sería fantástico Entonces no le hago Demasiado daño Llamarada No Aguanta Rami Rami aguanta 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 Vale Aguanta Joder Llamarada Yo quiero un flare O sea Yo quiero un puto flare Vale Tiene llamarada Chaval Eso me lo ha quitado A Y pa botón Eh Tengo que curar No puedo ir cambiando Para que me vaya reventando A todos Esto restaura 50 Es que necesito que falle una Vamos Tengo Restaurar todo Y max poción Y una hiper poción Vamos a usar la hiper Es que no son ni 100 ps Tío Me jode Vamos a usar la hiper poción Hay que usarla No falla No es que no falla Si no falla Es que estamos en Graves problemas Porque tiene Está Muy mamado Ese es el problema A ver Me quita 96 ps Vale Tu restauras 50 No me vano Es que necesito que falle Una Tengo que curar con esto Y A ver Puedo cambiar a alguien Que pueda Hacerle counter fácil A ver Movimientos Mentis que lanzaría más nada Cambiaría a Charizard Pero es que no puedo Umbreon Tiene buena defensa especial No Es muy defensivo Vale Umbreon Vamos Fogona Joder Otro movimiento De la hostia Me vas a contar Loco Me la tengo que jugar Garra rápida No falles No falles No fallas Mata 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 Le mata Si Vamos La garra rápida Vámonos 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 Clave Clave La garra rápida Cuando los dos Tengo un sol matinal Pues el gas Me congela Me congela Me congela Me congela Vamos con Rami Vamos con Rami Vamos con Rami de primeras No se que Vale Diplosion Agua lo usa Vamos para allá Venga va Mata de vida Seeking Vale Entra Seeking Salimos Puño 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 Trueno Sin problema Y venga Lugia La hostia Seguimos Puño Trueno Hidrocañón Aguanta 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 Vale Chicos Tengo que hacer una parada Y la técnica Ahora vengo Por favor Rápido Bueno chicos La parada técnica Se ha extendido A media hora Tal cual Estoy ya de vuelta Eh perdón No se ni como iba Contra Lugia Es que de verdad Me ha empezado a sangrar la nariz Y digamos que le he marcado Un folagor en toda regla Y me he tenido que ir corriendo Porque si no Pillaba Venga vamos rápidamente Se tiene que recuperar Este Pokémon de la sombra No era un mundo sin valor Chicos Combate intenso Que se viene Además No se a que nivel Los tiene Y me da mucho miedo Muchísimo miedo Cinco Pokémon La hostia Garchomp Menos mal que tengo Puño hielo con este Observa el silencio Javi Vamos a ver Giratina Giratina Por favor No me rayes Es Giratina Nada F Yo lo siento mucho Pero Me voy a enfrentar A un Giratina Lo siento mucho Que le den por culo Mata a Madragón Que te den por el culo Ahí estamos No se por que Yo bailar o no Surf Recuerda que coge un objeto Ahí Sin Ripple No veo Primer Pokémon De ruta Es Un Empolion Empolion La hostia La puta hostia Hostia Un combate Me acabo de meter sin querer Bueno pues a ver Ese objeto Me voy a quedar sin el Pero ya ves Tota de cosas Gran boli Girachi ¿En serio? Focus on Girachi Chavales Y rayo Puño y hielo Me cago en tus muertos Crítico Vale Ni tan mal Lo cargas Si Me cago en Mega Vale Lo aguantas Lo tienes que aguantar Lo tienes que aguantar Por cojones Aguanta 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 Tengo que cambiar a ambos Si no cambian Pues mueren No se puede cambiar a Umbreon No me Joder Si ¿Se mueren Pocones No se puede cambiar a Umbreon Si Pocones Pocones Umbreon I Te I I I I I ¡Suscríbete al canal! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! ¡Tiene sombra, trampa! Espérate, falla el megacuerno, por favor ¡Fállalo! 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 Subo de nivel, vale Ha muerto Venusur, tío, no me jodas Por favor Adaptación No queda adaptación No, vale 1036, megacuerno ¡Falla! ¡Coño, falla! Falla, me cago en la puta Falla de una vez ¿Puedo cambiar ya? Dime que era Yerachi, tío Vale, perfecto Tienes que respirar profundamente A ver, tú estás flotando en el agua Así que mucho de respirar Tranquilamente no me puedes fumar, eh Chloe me saca un Dark... Darkrai, qué bien Imaginaos un Darkrai en combate doble Me cago en... No ¡No me jodas! ¡No me jodas! Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Vale, 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 vale Pensaba que me iba a quitar mucho más de lo que me he quitado, os lo juro Vale Supongo que tendré que alegrarme ¿Qué me hacen? Luego sobre todo para ver si retrocede porque... Es lo que me ha rendado el enorzal, quizás ¡Mira de vida! ¡Olé! Ven, no me jodas ¡Obi! Aguántalo, aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Es que eso, es que eso, es que eso Bueno, tiene ventisca y yo sacando a un tipo de tierra Soy cortísimo, de verdad, soy corto mental, tío ¿Qué hago? Soy gilipollas, ¿qué coño hago con mi vida? Disparo, disparo, disparo Mira Dios 6 sobre 6 Ahí está Chicos Por fin Nivel 55 hemos tenido que llegar Pero Obi está evolucionando a Dragonite El primer entrenador contra el Kilucho va a tener un ataque de tipo hielo, ¿verdad? Como si lo viese venir Dragonite Ahí estamos ¡Qué bien! Por fin le puedo quitar el repartir espejón Cuando quieras estamos en toque ¡NOOOOOO! ¿En serio combate contra este? Espera, no te voy a sin mí, vas enfrente de la liga Pokémon, ¿verdad? Deben estar aquí por eso Luchamos para... Bueno, pues Primero tenemos el combate contra este Sopla Pit En fin Aparte de este tenemos 5 combates Así que igual hago 2 por episodio o algo así Podría estar bien El entrenador Johnny me saca a Rage Spirit No empieza mal el cabrón, ¿eh? Tengo demasiados problemas A menos que ahora me haga yo que les diga Van ancho, ¿sabes? Pero... Sigo siendo más rápido Joder, que lamentable, la verdad Psíquico Vamos a dejarle ahora Sí que sí Por debajo de mitad de vida No creo que usted Mantos... ¡No! ¡No me jodas! ¡No! ¡Charizard! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Guanta! ¡No me jodas, tío! ¡Manto Espejo, en serio! Antes estaba hablando del Contador ¡No me jodas! LVoestos y adiós al episodio final de Pokémon Platinum Random Lock O al menos eso espero que sea Se ha sido así Si ha sido así ¿Qué digo? No sé ya ni qué digo En calidad de campeona De la liga Pokémon Hace todo eso Último combate del Loki Por Dios Vaya, vaya La canción es la polla Espero que Un amigo bien me dice La canción es la polla Lo que pasa es que siempre Escuchas tu vida en rojo Entonces Floatsel A ver Retírate, vale Lo que entre se duerme Kyogre Nivel 60 A tomar por el culo A tomar por culo Quizás salga rentable Utilizar garra hombría Porque no tengo el staff Pero tengo el hechizo Vamos a probarlo ¿Me solución de falla? Vale, bien A ver, me confundiría Que no se ha pasado ¿Kaish? Crédito ¡CAMPEONES! ¡Vámonos! ¡Se acabó! Hace unos minutos Solo tenías un gran potencial Ahora no te salgo Con el típico Tienes de mostrar tu valía Tenemos un nuevo campeón Lo hemos conseguido De serie Que madre mía Yo pensaba que iba a perderlo Honestamente Desde que murió Charizard Digo Este loco Que no lo gane ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Hámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.